semana y tetoners, me escribió ayer Luzu y lo está organizando esta semana habrá un día de tetoners y solo espero que Luzu esté muy cabreado porque es muy divertido me dieron un botón para acabar con la mitad de la humanidad a veces me lo pensaba le rompería la mandíbula entera de una hostia ayer vi el directo de Ibai un ratito y decía eso o sea, decirle a alguien te voy a romper la mandíbula de un puñetazo es muy fuerte claro, tú normalmente cuando estás cabreado dices, bueno, te meto una hostia eres imbécil decirle a alguien, te voy a romper la mandíbula es un nivel de cabreo superior te voy a romper la mandíbula, es increíble un hijo de perra, negro con una skin negra me ha... negro con una skin negra me ha... me ha... me ha... mi hijo de puta me ha... no, me han tirado me han tirado me cago en vuestra puta madre oye me cago en toda tu familia de muerta hey luzu que eres padre, coño que que? que eres padre como que no hay padres subnormales yo como no estoy en directo y no puedo perder followers me cago en vuestra puta madre Me agarra el del huevo frito Me cago en tu puta madre Suéltame Y ya está el regaliz aquí tocando los cojones Me ha tirado la línea de meta Regaliz hijo de puta Regaliz Me ha tirado la patata Que no puedo jugar a este Que me da la risa Que no puedo aguantarlo tío Que no puedo aguantar La puta patata y no hemos clasificado por culpa de la patata Y el regaliz El regaliz ojete Está difícil Está difícil ganar A Luzu en esta categoría